Y me vine hasta la ciudad bonita para descubrir los 5 sushi que ustedes eligieron como los mejores de la ciudad de Bucaramanga durante el pasado Sushi Master 2018. Arranco con el número 1 de Bucaramanga, eso es lo que tanto me gusta a mi de los Master, democracia absoluta. Fue Kioto. Ninja Roll tiene salmón, aguacate, queso crema, que va tempurizado con topping de langostino, son todos langostinos en una salsa spicy con mazago, cebollín y queso crema. Y en el número 2 habéis elegido a Maki. El rol se llama Cani Roll, aguacate, queso crema y salmón fresco. Y por encima lleva topping de palmito tempurizado y salsa. Y ahora vámonos con el número 3, un pez que camina, Walking Pez. Se llama Ultra Roll, tiene salmón, tiene aguacate por dentro, el rollo va tempurado y al final le colocamos un topping de palmito de cangrejo, lleva mazago, una mayo picante y al final un poquito de teriyaki con ajongolí. Y el Sushi número 4 de Bucaramanga, Arigato. El rollo se llama Master Roll, lleva relleno de salmón, queso crema, aguacate y cebollín y tiene un topping de camarones tempurizados con nuestra cabeza pública. Y en el número 5 el Sushi de un super restaurante, Místico. Tuna Roll, relleno de aguacate, queso crema, atún y lleva un topping de mango y sriracha. Bueno, ya los conocieron, buenos rollos de sushi en la ciudad bonita. Ahí les dejo la tarea, vayan a probarlos y elija cada uno de ustedes cuál es el que más le gusta.